Pretende hacerle creer al pueblo venezolano, por ejemplo, cosas como que la desnutrición del pueblo venezolano puede surgir en un año o en dos años. Que si los problemas y las modificaciones en los hábitos alimentarios son procesos que responden a que yo no pude conseguir un tipo de alimento una semana o un mes, y eso habría modificado todo el cuadro y el panorama del sistema alimentario y de los hábitos y de los gustos y de los consumos del venezolano. Hay que recordar aquí, y se lo digo con el mayor cariño y el mayor respeto a los periodistas que han estado cubriendo esto, y lo digo porque soy periodista e investigado el tema alimentario en Venezuela. Hemos denunciado a través de nuestro programa la manipulación que hacen las grandes transnacionales de los alimentos. Hemos denunciado el peligro de los cambios de hábitos a la alimentación sintética, los efectos sobre la salud, y esos efectos se están viendo efectivamente, como en las investigaciones del Instituto Nacional de Nutrición lo han demostrado, en cambios estructurales que se vienen produciendo en algunos índices de algunas enfermedades en Venezuela, producto de por lo menos más de tres décadas de modificación de los hábitos alimentarios venezolanos. De tal manera que resulta absurdo, resulta absolutamente ridículo pretender de que la ausencia puntual de un bien, de dos o tres, durante algún tiempo determinado, puede modificar la situación nutricional de un pueblo. Los patrones nutricionales, como los patrones sanitarios, se modifican con las décadas, con los años, pasan generaciones antes de que los efectos de una situación se puedan reflejar en las estadísticas o en los indicadores que recogen la situación nutricional, y antes que esos mismos se reflejen en los mismos hábitos de consumo. Yo quiero recordar, por ejemplo, que Venezuela, desde finales de los años 70, comenzó en Venezuela una invasión de modelos de alimentación, de la llamada comida rápida, o llamada comida chatarra, que rompió un patrón tradicional de alimentación en Venezuela. La llegada de transnacionales de ese tipo modificó y empezó a instaurar un nuevo tipo de alimentación. La alimentación en la calle, donde la gente puede salir a comer más rápido, por razones de tiempo, de trabajo, etcétera, etcétera. Y esos efectos y el posicionamiento de esas marcas, de esos productos, durante más de tres décadas, es lo que uno pudiera inferir que tiene algún efecto, por ejemplo, hoy en día, sobre los hábitos de consumo y, por lo tanto, sobre los índices de salud.